Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX, por supuesto Y en este vídeo, amigas y amigas, sorprendentemente vamos a jugar una partida Vamos a intentar ganar una partida jugando con escudos Para la gente que no lo sepa, bueno, exactamente con Montagne, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, yo con los escudos no me llevo muy bien Al igual que los francotiradores, que Kali, que Laz, Montagne y Blitz Son dos operadores que a día de hoy, sinceramente, no me gustan absolutamente nada Y son operadores que se me dan bastante, bastante mal Y son con los que, por supuesto, menos horas tengo en el juego Y que menos pruebo, al fin y al cabo, ¿no? Que menos juego en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa Estamos en el mapa de Villa Y vamos a ver qué ocurre Lo voy a ir con esta finga, la verdad Finga, ¿me puedes abrir? Perfecto, finga, me sube a toda la polla ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Voy a subir, eh, finga Yo literalmente necesito ir con alguien Hay que guardar cuidado Porque aquí me tienen abierto o no Aquí no me tienen abierto Vale, tengo a alguien aquí arriba Vale, diría que no tengo a nadie aquí arriba No, diría que no tengo a nadie aquí arriba Ok Diría que no tengo a nadie aquí arriba ¿Vale? Tengo uno en la puerta ¿Cuál es un door? Eh, close ¿Es still there, un door? Tengo uno en la puerta y otro en el Vale Oh, tengo dos katkans aquí Voy a romperlos Y voy a pusear ¿Cuál es un bar? ¿Cuál es un baron, eh? Último tengo Vale ¿Planto? Ok Vale Ok Vale Vale, lo tengo aquí a mi izquierda Vale Vale ¡Ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, a ver Tengo que decirte que soy bastante malo con los escudos, eh Eh, de verdad Soy muy pero que muy malo Soy nefasto, ¿vale? Así que pido disculpas antes que todo Por si hay algún main Montagne Algún main Blitz o lo que sea Que en este caso Pueda llorar con esto Con este vídeo Con esta partida Yo de verdad Le pido disculpas Vamos alternando Nos pillamos su Blitz ahora O... O no O seguimos con Montagne A ver, Montagne es mucho más seguro Creo que Montagne a día de hoy Es mucho mejor Eh... Que Blitz Pero a mí Blitz me gusta más Porque al final Yo estar con el escudo puesto Con el Montagne Me da bastante pereza Suelo ir a matar siempre, ¿no? Y siempre muero Porque al final Eso con los escudos No tienes que hacerlo Bueno, con Blitz Se juega diferente a Montagne Lógicamente Blitz Es un operador mucho más agresivo Por su habilidad Sin embargo Montagne Es más support, ¿vale? Es más Mucho más Eh... Plantas Te quedas con el escudo desplegado No puedes morir Es prácticamente imposible que mueras Y, bueno, si te quedas en un 1 para 1 Que suele ser Eh... Suele ser, perdón Que no sé hablar Lo más complicado siempre La toma esa de decisiones O la forma de jugar con Montagne En un 1 para 1 Pues Realmente ahí Es ya Donde suele fracasar la gente Yo el primero, por supuesto Pero Suele ser un operador Mucho más seguro Por el tema de su habilidad, ¿no? Y prácticamente pues siempre está con En este caso su habilidad puesta Y sin ningún tipo de problema Eh... Sin embargo Blitz no Sin embargo Blitz Tiene una habilidad diferente Tiene una habilidad mucho más agresiva Ya sabéis que Blitz En este caso Para utilizar su habilidad Hay que estar muy, pero que muy cerca En este caso Eh... Un defensor Para cegarlo Eh... Con su habilidad Y poder matarlo, ¿vale? Entonces, claro Son dos soparadores diferentes Eh... Aunque tengan Dos escudos por delante Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Pero Pero nada Vamos a ver qué tal Eh... Gente, ¿por dónde vamos, tío? Vamos por el mismo sitio A ver Yo creo que va a ser mejor Ir directamente por la zona de chimenea, ¿no? Al final tenemos que ir con alguien Eso seguro Porque si yo no vamos a hacer absolutamente nada Vale Tenemos una persona aquí arriba A ver Si la finca quiere ir por aquí Nosotros vamos por aquí Eh... Hay una persona aquí arriba ¿Vale? Bueno, increíble, la verdad Bueno, increíble, la verdad Eh... Sin comentaréis, ¿no? Al final Ya que sé Son cosas que no... Eh... Prefieres no comentar La verdad Me he pegado un susto bastante gordo Y todos sabéis por qué ha pasado, ¿no? Eh... Porque, claro No he reventado la cámara Y, claro Me he quedado quieto para reventarla, ¿no? Al final Bueno He sido una completa mierda, gente Lo siento, de verdad Ha sido un jugador nefasto, incluso Eh... No sé por qué no me la he olido antes La verdad Bueno, es que esa escopeta Es un francoterador, ¿vale? Y no es una escopeta Vale, de hecho Dentro de poco Tendréis, eh... Un tier list Un tier list De, eh... Comparando escopetas ¿Cuáles son las mejores escopetas de Rainbow Six? Que la verdad que es muy interesante A mí me gusta mucho Bueno, eh... De hecho Es que os ha gustado muchísimo el vídeo De... Que subí el otro día Ayer, de hecho Del tema del tier list Y como os ha gustado tanto Pues bueno Dentro de poco Pues tendréis un vídeo En este caso De más tier list ¿No? Eh... Vamos a ver si la finca Se puede llevar a otro aquí Oh, le ha fallado todo Le ha fallado todo A ver si el dog juega agresivo Víjame yo, víjame yo Víjame yo No, Nastrae Está bien igual Está bien igual Nastrae Vea, va Vamos a jugar con Montagne, amigos Son cuatro No podemos perder esto Esta ronda había que ganarla Y la hemos perdido Principalmente por mí Porque he muerto el primero Eh... Sin necesidad La verdad Pero bueno Eh... Es lo que hay Al final suelen pasar Este tipo de cosas Algunas veces Y es un poco fail ¿No? Es un poco fail ¿No? A ninguno nos gusta Que nos pase esto ¿No? Pero bueno Se suele complicar la cosa Es lo que tiene ¿No? Eh... No pasa nada No pasa nada Van a ir trofeo Con Montagne Como digo Son muchos más seguros Vamos a poder jugar En equipo muchísimo mejor De hecho Montagne Una cosa muy buena que tiene Es que cuando Activa su habilidad Tiene protecciones Hasta por la parte de arriba Para que no le puedan Eh... Matar En este caso Disparándole De la cabeza Eh... Y demás ¿No? Quiero decir Cuando activa la habilidad Montagne Y se despliega Con todo el escudo Está muy bien protegido En la parte De la parte izquierda En la parte derecha Pero sobre todo En la parte de arriba En la parte de arriba También está muy bien Protegida Y de verdad Que eso Está muy pero que muy guay Porque por ejemplo Una cosa Muy mala que tiene Blitz Es que Muchas veces Cuando tú vas Contra un enemigo Cuando tú vas Contra un defensor Claro Y corre Hacia él Porque te quieres Acercar lo máximo Posible Para meterlo A la habilidad La parte De tu cabeza Piensas Que la tienes Cubierta Con el escudo Pero no es así A la hora De acercarte Aparte que te expones Muchísimo más Porque el escudo De blitz Es mucho más pequeño Que el de montaña Toda la cabeza Se te ve Se te ve Todo el Vamos La almendra ¿Entendéis? Pero es por el movimiento Es por el movimiento De ir A por él ¿Entendéis? Es por el movimiento De ir A saco A por él Que es cuando La cabeza Y trámite Y parece que se abre No Y se te ve muchísimo De verdad Es una completa barbaridad Es increíble Y de hecho A todo el mundo Nos ha pasado Que nos han matado Con blitz Corriendo hacia un tío Y no se nos quedaba De modo Tío Tengo el escudo delante Cómo me has pegado Un tío en la cabeza Y es por eso ¿No? Al final Suele pasar muchísimo Eso Es una putada Es una mierda Incluso Pero Es lo que tiene ¿No? Hay que llevar cuidado Que estén Aquí en el barrio agresivo Vale No tenemos a nadie Ok Vale Tenemos cositas aquí Ojo Ojo Porque tenemos un gollo Tenemos cositas Incluso Tenemos una persona aquí Vale Con esos badro Vale Tenemos una persona aquí Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a ver si puedo matar Espera 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 Quería meter Guantap Vale A ver si se abre Tío Can you help me? Finca please Vale Vale Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Nos está reventando El pavo Para piquearlo Eso no Vale Vamos a pillar El defusor Y nos vamos a ir Vamos a pillar El defusor Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Porque no merece La pena No merece la pena Estar aquí Gastando ¿Sabes? Vamos a ir con las Vamos a ir con la finca Y tiene la zona de atrás Escogida Vale Eso es Perfa ¿Cuál? Vale Lo tenemos aquí Vale Lo voy a eso Mie Vale Lo tengo cerca Tío No Me lo puedo tirar Muerto Vamos Buenas 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 Eso es El pavo se pensaba Que estaba con el escudo desplegado Pero no Estaba con la pistola Amigo Eso es Vamos a ir Bueno No está mal Va Vamos a ver si ahora En defensa de esto Podemos finiquitar 5 para 4 Repito Esto debería estar Más que hecho Vamos allá Venga va Yo iría a trofeo del tirón Coño No No Caliente Ya que a veces Aviación es una mierda Tío De verdad No me gusta Aviación para nada Prefiero muchísimo más La zona esta De trofeo Antes que aviación Tío Me parece una puta mierda Aviación La verdad Bueno No pasa nada Que no pillamos ¿Con qué vamos? Vamos con una melusi Una melusi Modo así Mantecón O vamos con un doc Vamos con un doc Con la mp5 Que el pavo me ha molestado Incluso Y que vaya con la escopita Ahora le vamos a explicar Realmente Lo que se pierde Jugando con la mp5 De doc Vamos allá A ver Que por culo Que por culo Ha dado ese maestro La madre que me parió Ha tumbado a todo El equipo entero Hostia puta Tío De verdad Joder Macho Me ha tumbado a mi Le ha tumbado al sledge Luego en el sledge Ha asomado por la otra ventana Ese año Ha dado un pipeo Que flipas Ha sido una locura Tío Otra cosa Un tip Un pequeño tip Que os voy a dar Es que Cuando hay una finca Y os quedéis sin yur Siempre pedir Que la finca os reanime ¿Por qué? Porque cuando un compañero tuyo Te reanima Revives con 20 de vida Sin embargo Cuando te revive finca Revives con 30 de vida Son 10 puntos más de vida Que quieras o no Pues son 10 puntos más de vida Joder No está mal ¿Sabes? Pues la verdad que está bien La verdad que está bastante Bastante bien Para la gente que no lo sepa Pues mira Ahí lo tenéis La verdad No se ponéis esto por aquí Se van a pillar una finca Ellos también Lo más seguro Se van a pillar una finca Yo estoy más que seguro La verdad No matarse No matarse Pero tío No matarse bro Chill Chill guys Chill Belusi chill Belusi chill Se van a matar bro Tío Pero que haces coño De verdad Joder Tú Imbécil Ahora nos hemos quedado En un 3 para 4 Tío Es que La madre que los parió Cómo les gusta trolear Tío Pedazo de retrasados Tío Es que la madre que los puto parió Tío Pedazo de imbéciles Bueno Nos vamos a quedar aquí divididos Vamos a ver si nos podemos llevar Alguna kill Hay que llevarse una kill Estabilizar esto Hay visto la finca ¿No? Vamos Es que ya te lo he dicho yo Vale He estado bien ahora mismo Bien posicionado Mute en punto Melusi en principal Y yo atrás ¿Vale? El problema es que yo no cojo roja Entonces el pavo puede ser roja Bueno ¿Cómo no te he matado? Pero ¿Cómo no te he matado bro? ¿Dónde estás? No te veo Estaba aquí bro Estaba abajo Tío No arriba Tío Estaba abajo bro ¿Qué estaba viendo yo Qué manera de perder? Qué manera de perder? Qué manera de dropear esto Qué auténtico escándalo Tío Bueno pues nada Chavales 2-2 Joder macho Con lo bien que pintaba esta partida Tío Hostia puta De verdad De verdad Vaya barbaridad Tío Vaya barbaridad De verdad Joder Bueno pues nada Voy a reforzar todo esto Voy a reforzar todo esto Vamos a dejarlo de tonterías La verdad Tío que no se maten Por favor De verdad Que no se maten Por favor De verdad No seáis imbéciles Por favor De verdad No seáis tontos De verdad Es que tío ¿Por qué son tan tontos? Tío Es que ¿Por qué son tan imbéciles? Loco Es que de verdad Tío Que son idiotas Tío Y todo ha empezado Porque yo creo que se han disparado Sin querer Claro Y estos dos son primades Todos son primades Estos dos Sí Estos dos son primades Y ya está Es que la madre Que los parió La madre Que los puto parió Levanta la banda Levanta la banda Es que Que hijos de puta De verdad Es que Que manera De Que manera Tío De tocar los cojones Y de perder la partida Tío Tontamente De verdad Que manera Váyatela Loco De verdad Cómo me tiltea esto Vaya putísima mierda Loco Bueno pues nada Chavales Es increíble No me das a puxar No me das a puxar Es increíble, tío Cómo nos gusta perder las partidas Tirar las partidas Y hacer el tonto y todo Todo, literalmente, tío Por cuatro idiotas, tío Que me han tocado en mi equipo Imbéciles, de verdad Que, tío, yo qué sé, yo no sé si se lo pasará bien Haciendo esto, pero es que No le veo ningún tipo de sentido, tío No le veo ningún tipo de sentido Qué malo eres, bro Hostia puta, sí, sí, ponte, ponte Hostia puta, tío, de verdad La madre que me trajo Cómo nos gusta, tío, cómo le gusta a la peña, tío De verdad, macho Qué escándalo, tío Bueno, pues nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo La verdad Un poco raro, ¿no? Tenía buena pinta Y ha acabado en esto, ¿no? Ha acabado en esto, tío, vaya escándalo, loco Bueno, pues nada ¿Dónde la vas a hacer, lógicamente? Esto es que eres más malo que yo Vaya tela, tío, mira Termino la partida Para terminar el vídeo, ¿eh? Porque lo voy a subir igual, la verdad Esto lo repetiremos Lógicamente Lo volveremos a hacer Y os juro que yo os traigo una partida top Sacándome todo lo que es Todo, la verdad Y trayendo una partida Muy guapa Bueno, hace unas semanas Diría que ya hace un mes Os traje una partida increíble Jugando con Blitz Con el hielo negro Que me tocó Yo me voy a ir, lógicamente Voy a pedirme uno que voy a ir Y me voy a ir Me hice una partida Bueno, bueno, bueno Increíble, tío Un escándalo Es que ¿Por qué estoy repitiendo tanto la palabra escándalo, tío? No, pero fuera bromas De hecho, esa partida la saqué en directo, tío Qué barbaridad de partida Cómo me gustó esa partida En mapa de frontera Me acuerdo, tío Qué guapa quedó esa partida, tío Bueno, pues esta no tanto La verdad Esta estaba guapa las tres primeras rondas Luego hemos cambiado de banda Hemos empezado a perder Todo tal, no sé qué Ya está Todos muertos Todos tal Venga Siendo cuatro Bueno, vaya Bueno, nada Siendo cuatro Es que vaya locura, tío Me voy a ir Yo no quiero saber nada Literalmente Yo no quiero saber Absolutamente nada Lógicamente no quiero ganar esto Así que Si veo a un pavo A lo mejor le saludo Es que Es que Vaya tela, tío Vaya 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 tela, tío Qué imbécil Qué imbécil Es la peña, eh La madre que me parió, tío Cómo pueden ser tan tontos, tío Qué locura Hacemos spamping Y hacer spamping aquí Yo creo que no va a haberle spanear nadie por aquí Mucho menos No van a piquear por aquí Pero bueno Es lo que hay Vamos a intentarlo A ver si puedo meter un guanta Por lo menos que quede algo bonito el vídeo Tres, dos, uno Nada Tiene finca otra vez De nuevo Vale Ahí está disparando a la vaga A la A la puerta del señor No quiero ganar esto, eh No quiero ganar No, la verdad Quiero que acabe ya el vídeo Y quiero que lo dejemos por aquí Porque vaya partida de mierda Y esto es la representación de muchas veces De muchas partidas Eh De las que juegan en R6 Esto al final Es así Hay mucha gente que se guillota, la verdad Y no son solo cuatro No, no Que ya me veo al típico que me dice No, no, Pablo Son cinco, la verdad No, no Te lo juro Prácticamente casi todas las partidas Me encuentro gente así, eh Hay que tener suerte Para no encontrarte gente imbécil La verdad En las partidas Sinceramente Que no le guste trolear Que no le guste tal Es difícil, eh Es difícil, la verdad Pero bueno ¡Oh, Dios! Vale Si no llega a disparar Le metía a OneTap Si no llega a disparar Le metía a OneTap ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Si no llega a disparar Le metía a OneTap Ojalá que se la haga, coño Ah, pues nada Pues al final Literalmente ha sido derecho Y al instante morir ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción y os agradece Es una mierda que haya gente así En las partidas Pero las hay Y mucha La verdad Es lo que hay Os prometo que os traeré Un vídeo Intentando Volviendo A hacer Este reto Bueno, que no es ni reto Realmente, pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós a Dios!